Más en Sintonía Más en Sintonía Hablando del tema que me apasiona El embarazo, el parto, la lactancia, los bebés y la preparación Así es y también me da mucho gusto presentar a Daniela Isabel Hernández Que también ya nos ha venido a platicar de la crianza con apego Decimos que una cosa lleva a la otra por supuesto Y también en este ambiente que nos lleva a conocer más A cada día acercarnos a mayor información Bueno pues ella ha tenido una experiencia muy afortunada Que quiere compartirnos y más adelante la conoceremos Primeramente me gustaría comenzar con esto La importancia de la preparación Porque empodera justamente a la mujer Claro, el embarazo Pues la humanidad tiene miles de años Y somos mamíferas Y siempre nos hemos reproducido de la misma manera Pero pues en estos últimos años Desde el siglo pasado Las mujeres han ingresado al mundo Con otras carreras Con oficios Se han incorporado al trabajo Al mundo laboral Y como que se nos olvidó un poquito El lado El lado femenino de la maternidad Y en el momento que decidimos decirle Si a la maternidad De tener un bebé De embarazarnos Pensamos que la preparación es ir a una tienda Y comprar todo lo que en el pasillo de bebés venden Así es Y pocas veces nos damos la oportunidad de informarnos Las familias de ahora ya no son tan grandes como antes Donde siempre había bebés en la familia Ahora hay muchas familias donde no hay bebés Y de repente nos vemos embarazadas Esperando un bebé Con una información basada en lo que te dijo tu amiga En lo que te ofrecen los medios En lo que ofrecen las tiendas Pero pocas veces nos damos la oportunidad de prepararnos a fondo De esa decisión tan importante de ser mamá De ser papá De encontrarte con la maternidad De la mejor manera Y dices, bueno, ¿cuál es la mejor manera? Todos los bebés nacen igual Pues sí, enfrentarnos Y aceptarlo, disfrutarlo Parir, tener un hijo no es un castigo Yo creo que es un premio que nos da la vida Cuando aceptamos Tener un bebé Y es nuestra responsabilidad Prepararnos para darle a ese bebé La mejor bienvenida Es un compromiso que adquirimos Pero un compromiso que no suena a obligación Es un compromiso de amor Es un compromiso de amor Con una gran responsabilidad Tener un bebé no es traer un accesorio Ya voy a traer aquí un bebé Y le doy un biberón Y yo sigo con mi vida Yo creo que todas las que hemos sido mamás Hemos visto cómo nuestra carrera Se ha transformado con la maternidad Nos hemos enfrentado a experiencias Que no conocíamos A situaciones A intereses Empiezas a ver la vida de otra manera Empiezas a enfrentar la vida Y lo único que quieres Es que ese ser humano Al que tú invitaste a la vida Tenga lo mejor que se puede Y lo mejor no es que nos venden Sino yo como persona Yo como mamá ¿Qué es lo mejor que puedo darle A este ser humano Para encaminarlo a la vida El tiempo que requiera de mí? Y lo primero que le puedes dar Es justamente Es un embarazo saludable Darle lo mejor de ti Desde que está en tu vientre Y después ya hablaremos Pues de buscar La mejor manera de traerlo al mundo Porque esto proyectará Por supuesto Lo que tendrá en su futuro ¿Cómo llegamos al mundo? Pues incide directamente En lo que somos más adelante Claro Y desde el momento de la concepción O sea Influye tus pensamientos Tus emociones Lo que respiras Lo que oyes Lo que piensas Lo que comes Queremos un ser humano Íntegro Feliz Pleno Entonces Pues hay que cuidar Ese medio ambiente Hay un libro por ahí Que se llama Ecología prenatal ¿Cómo cuidar ese entorno En el que el bebé Se está desarrollando? Y no solamente Me voy a concentrar En yo como bien Y hago mis ejercicios Y ya Porque no somos solamente cuerpo Ese bebé está percibiendo Mis emociones Mis sentimientos Mis pensamientos El cómo yo me siento Entonces Todo a mí Se lo estoy dando a mi bebé Desde ahorita Desde el momento del embarazo Prepararse para el parto Pudiese escucharse Como bueno Como dices Voy a tener ya Listo Lo que va a ir En la pañalera Cuando voy a parir Y ni siquiera sabemos Qué va a pasar ese día No ni siquiera Nos estamos preparando Para saber Dices Bueno pues Pues va a ser cesárea O parto Pues ya ese día Sabré ¿No? Cómo prepararnos Cómo saber Desde el embarazo Que podemos tener Pues el mejor de los momentos A través justamente De acercarnos A especialistas Que vayan de acuerdo Con nuestros ideales Y con nuestra forma de pensar Claro O sea En estos tiempos En el En esta época Que nos ha tocado vivir Que es una época De información Buena, mala y regular Hay mucho Mucho que aprender Que Ahí lo tiene el ser humano O sea El ser humano Lo trae por instinto Pero hay veces Que no nos escuchamos Y estamos tan atentas Con el exterior Que se nos olvida Escuchar Y conocer nuestro cuerpo Pero cuando Un Alguien me empieza A decir Hey, hola Estoy aquí Nos hace voltear Los ojos A nosotras mismas Y empezar a conocernos Es una de las grandes Ventajas de la maternidad Te permite Conocerte a ti Ese cuerpo Que habías tenido olvidado Y de que solamente Nos ocupamos En la mañana Con los ojos Los labios El pelo Pero yo Mi yo interno Tengo que ponerle atención ¿Por qué? Porque hay alguien Que ya está percibiendo Mi ser De tiempo completo Y entonces Pues es mi responsabilidad Yo siempre les digo En la publicidad Estás a tiempo Y está en tus manos Prepararte Para darle La mejor bienvenida A ese bebé Que tú invitaste a la vida Entonces ¿Qué responsabilidad? Preparar ¿Qué opciones De nacimiento existen? ¿Qué es lo que puedo dar? ¿Qué me ofrece? ¿Qué servicios? ¿A qué me puedo enfrentar? ¿Qué puede suceder? Informarme Yo sé que hay muchos médicos A los que no les gusta Que sus pacientes Se preparen Y les dicen Ay Te dicen tantas cosas Para idealizar Después te vas a frustrar O Ya no leas Ya no es Y todavía pagas por eso No, no Tú olvídate Tú disfruta de la vida Y el día del nacimiento Yo aquí Te anestesio Y te resuelvo la vida Eso es Poner a las mujeres En una posición De pacientes pasivas Y la maternidad No es una enfermedad Tenemos que enfrentarlo Yo siendo paciente activa Informándome de mi cuerpo Adueñándome de mi experiencia Y qué bueno Que contamos con todos Los servicios médicos Para cualquier cosa Que llegara No a salir Idealmente ¿Verdad? Pero Pero Estoy informada Y de todo lo que se me ofrece Yo tengo que tener La información Para tomar la mejor decisión A esto yo le llamo Empoderar a las mujeres Empoderar a las parejas Que sepan que existe Para que tomen Buenas decisiones Y que es uno de los derechos De los pacientes Claro Informarse para saber Qué tipo de servicio Qué tipo de atención médica Desean y requieren Daniela En este caso ¿Qué significa ser una madre? En este caso Cuando tú viviste el embarazo Ser una madre informada O sea ¿Cómo cambia esta perspectiva De lo que eras A la hora de que Comenzaste con esto Con un embarazo Y se te abre un cúmulo De dudas Y de inquietudes Y también de temores ¿No? Comienzas a saber Sobre esta información Y que llega Mira yo tuve la fortuna De que Yolanda Echeveste Fue mi maestra De nutrición Y de desarrollo infantil Cuando estudié Para allá Montessori Y yo recuerdo En sus clases Que ella nos hablaba De que había otras opciones Para parto Y de la importancia De la lactancia Y recuerdo mucho De alguna De nuestras compañeras Psicóloga Que comentó Que ella había parido En Cuernavaca En cuatro puntos Y todas ¿Cómo? O sea ¿Gatas? ¿Como perrito? Sí Pero es que es lo más natural ¿No? Y decía Yola Y es que es lo mejor Y que la gravedad Y además Eso de la lactancia Eso de que se te van a caer Los senos No es cierto Hay una serie de ejercicios Y lo más importante Son nuestros hijos ¿No? Llega el momento Que cuando eres de mamá Dejas un poquito De lado otras cosas Y te ocupas más De crear Y satisfacer Este compromiso De amor Que comentábamos Y yo tenía 19 años En aquel entonces Entonces yo tenía Como una idea muy clara Idealicé lo que yo quería Para mi embarazo Y le perdí la pista Y cuando me embarazo Al poco tiempo La encuentro En un supermercado Y digo Esa es Yola Es mi maestra Y la busqué Por internet Y otra vez Empezamos a platicar Pero yo ya tenía Esta ventaja ¿No? Yo tenía como muy claro De que no me iba a ir Por lo que me dijeran Mis amigas Y yo tenía Muy claro Que había otras opciones Y sabía Que era lo que quería Y a pesar de que había Trabajado con niños Desde los 45 días Hasta la licenciatura Los primeros días Ya con mi bebé Me cambiaron la vida Hace esos 45 días Que yo no había tenido Un bebé en los brazos Fueron para mí Frustrantes También llenos de satisfacciones Pero Yola siempre estaba ahí Entonces Este enfoque Que ella le llama Holístico Ella nos acompaña A mí En su caso Antes de embarazarme Pero durante El embarazo En el parto Pero además Fue muy lindo Porque le fue dando Seguimiento Entonces era Yola Yola Y uno como mamá Primeriza Se siente hasta torpe Hablarle al pediatra Cada cinco minutos Por cualquier cosa Pero a Yola sí A Yola le hablábamos Yola Entonces sí Fue muy hermoso Y sí nos cambió Nos cambió Tanto a mi esposo Como a mí Muy bien Pues es que eso es Justamente la importancia Del acompañamiento La importancia De que sintamos Que alguien nos está Escuchando Y que alguien Haya vivido Una experiencia así Y pueda transmitirnos Estos conocimientos Y no dudar No dudar En tener algunas inquietudes En tener algunas Pero no somos primerizas Y además Cada Y si no lo somos Cada niño es diferente Se presentan Diferentes circunstancias Y hay que trabajar en ellas Vamos a ir a una pausa Les agradezco Que estén aquí con nosotros Compartiéndonos Este tema Y les invitamos Por supuesto a ustedes Que nos llame Al 323-6016 Y el 323-5626 Regresamos Después de esta pausa De acuerdo a una vida libre Sin violencia Pues tenemos ciertos derechos Que deben de cumplir En las instituciones públicas Que deben de cumplir Se deben de cumplir En nuestro entorno Pero para eso Justamente tenemos Que estar bien informadas Y saber a lo que vamos Y saber lo que tenemos ¿No? Como mujeres El empoderamiento Que nos hace Pues llegar a un lugar Que no conocemos Por ejemplo A un hospital Pero que tenemos Esta conciencia De lo que pueden hacer Con nuestro cuerpo O lo que no pueden hacer Entonces este enfoque Que tú me comentas Yola El enfoque holístico Me parece muy interesante Porque estamos hablando De algo integral No solamente de preparar Nuestro cuerpo Sino también tener esa conciencia Y tener esa información A la mano Para a partir de ahí Saber tomar decisiones Así es Así es Mira antiguamente Estos cursos de preparación Para parto Se centraban mucho En enseñarte a respirar En enseñarte a relajar En ejercicios Para mantener Preparar el cuerpo Para la experiencia Del parto Pero esto ha ido evolucionando Entonces ahora Estamos viviendo Unos tiempos Donde el ser humano Ya no es visto Solamente O eres un cuerpo O eres un pensamiento O eres Un objeto O sea Ahora somos seres humanos Integrales Que tenemos un cuerpo Que es el único Que tenemos Para andar Por este plano De la existencia El tiempo que nos toque Tenemos emociones Tenemos un espíritu Un ente de vida Que nos hace humanos Entonces Es mi responsabilidad Atender todos esos planos De mi existencia Y cuando uno se enfrenta A la maternidad Pues es una responsabilidad Enfrentarte a eso A esa preparación Porque tú tienes que Dar lo mejor de ti A ese ser humano Y lo mejor de ti No es solamente Los ejercicios que hagas Las posturas que puedas Adoptar en el parto No solamente Las vitaminas Que te tomes La alimentación Es también Toda esa preparación Emocional Toda esa preparación De tu pensamiento De la esencia De tu ser Que se abra A la maternidad Para que tú le des A ese bebé La mejor bienvenida Entonces La preparación No se centra Todos los seis meses Entonces ¿Para qué todo eso? Hay mucha gente Que dice esto ¿Para qué todo esto Se escucha muy bonito? ¿Por qué las comunidades indígenas No hay esto? Ellas paren Y pues Como ellas Aprendieron ¿No? Como el instinto Se los marca ¿Por qué prepararse así? Precisamente Porque son Desde las abuelitas Y en estos tiempos Hay muchas mujeres Que así lo viven Viven en sincronía Con la naturaleza Están en contacto Con el mundo natural No han perdido Esa esencia De que somos Parte De un todo Entonces Se sueltan A la experiencia Que viene Y todas las culturas Tienen ritos Entrar al proceso Del trabajo de parto Es un rito De paso En la vida Para las mujeres Porque Entras independiente Y sales del parto Con un bebé Independientemente De cómo se haya resuelto Con un parto Con una cesárea Sales con un bebé Y sales transformada Entonces Esas horas De ese tránsito Ese rito de paso Nos marca la existencia Y marca la vida del bebé Las mujeres de antes Las mujeres en el campo Las mujeres que Que se dejan fluir Con los ciclos naturales Se sueltan a la experiencia El problema está Cuando yo tengo una carrera O tengo un trabajo O estoy en sinistro Amismada En otra cosa Y no quiero escuchar Mi cuerpo No quiero enfrentarte Y vivimos en un tiempo Donde la ley Del menor esfuerzo Es lo que predomina Y la ley Del consumo Entonces Pues yo me compro Ropa bonita Y a mí que me hagan Una cesárea Y yo no voy a echar A perder mi cuerpo Y le voy a meter Un biberón Porque a mí A mí me dieron un biberón Yo nunca tomé Leche materna Y mira que bien estoy Yo solamente les digo Pues qué bueno Que estés bien Pero si tuvieran amamantados Hubieras tenido ácido de parto Estarías mucho mejor El coeficiente intelectual De un ser humano amamantado Tiene una gran diferencia Con uno que no tomó leche materna Entonces siempre hay algo mejor Que Siempre Siempre El aporte que nos pueden dar ¿No? Claro Y justamente Esto hablamos La profesionalización Porque acercarse Daniela A personas Que están Acreditadas Certificadas Cómo encontrar Tú ya Tú ya conocías Tuviste la experiencia De tenerla Como docente Claro Pero ahora que tú ya Estás inmiscuida En este ambiente Que de la crianza De la maternidad Sabes No conoces el tema Y la gente te pregunta Cómo acudir a personas Que sean profesionales Y en las cuales Podamos confiar Sí, yo creo que Para que una persona Realmente se involucre En esto Porque ha adquirido Un compromiso Con la sociedad Es porque lo ha vivido Entonces Una Acompañante Una dula O una educadora Preinatal Yo sí creo Que tiene que haber vivido Tiene que haber vivido El proceso de un parto Para hablarte de parto Tuvo que haber vivido El proceso de amamantar Para hablarte De los beneficios De la lactancia Y para resolver Los problemas Porque Volvemos a lo mismo Libros hay muchos Y uno se puede meter A internet Y ahí resolvemos Todas nuestras dudas Pero hay cosas Que solo nos van a entender Quien lo ha vivido Entonces yo creo Que si es bien importante Buscar a una persona No solo que tenga Ciertas certificaciones Sino que además Haya pasado por este proceso Para que se pueda vincular Con tus sentimientos Con tus emociones Y lo que necesitas ¿No? Esto generalmente Va enfocado A que lo ideal Es llegar A un parto Las mujeres Que ya Les han hecho Un diagnóstico Han estado sometidas A ciertas pruebas Con los médicos Y bueno Pues es Inminente Una cesárea También pueden acudir A este tipo de cursos Y como les puede ayudar Claro Porque el objetivo El objetivo del curso No es solamente Que tengas un parto vaginal Si es un objetivo importante Pero aun cuando Las mujeres se informan Uno de los temas Es cuando hace falta Una cesárea Cuando es necesario Una cesárea Entonces decir Yo tuve una Viví una cesárea Porque era necesario Y la atención De la cesárea Puede ser también humanizada Exacto Puede estar alguien A tu lado Darte la mano Acompañarte Y estar Vivirla No de un Como un simple evento quirúrgico En la soledad De un quirófano Sino como un evento De celebración de vida A pesar de que sea cesárea Y esto que tu mencionas La celebración de la vida Un empoderamiento así Un acompañamiento así Te da la oportunidad De acercarte más a la familia Y que también esta familia Sea parte De lo que va a ser En un futuro Pues esta crianza ¿No? Les da la oportunidad Inclusive Por ejemplo En el parto O en la cesárea De acompañar a la mamá Y eso es importante ¿No? En el caso De que esté el papá presente Pues hace la diferencia En ese binomio Que va a estar junto Con el bebé siempre Y si no Si no está No se encuentra En este caso El padre Pues puede ser acompañado De otra persona ¿No? De la mamá Hasta de la mejor amiga ¿No? Sí Pero mira Algo muy importante Yo creo que en el estrés Los papás no saben Muchas veces Que tienen que hacer ¿No? Entonces terminan Rasguñados Y regañados Y entonces el papel De la duda En el momento del parto Es súper importante Porque a mi esposo Era como Lo calmaba a él Y me calmaba a mí Y ahora dale un mesajito aquí Y ahora ponle este costalito De semillas aquí Porque ellos se estresan Nos ven en una condición Muy vulnerable Y no saben Qué es lo que tienen que hacer Para hacernos sentir mejor Entonces ese acompañamiento Pues también ¿No? Muy importante Esa guía Durante ese acompañamiento Tú estás mencionando Lo que es una dula Para las personas Que no conocen Sobre el término Bueno pues Que nos compartas Yola En este tipo De preparación Están presentes Si uno así lo dispone Si uno así lo prefiere Personas que nos pueden ayudar Que son unas dulas Sí Mira La dula es El significado de dula Es la mujer que ayuda En el ambiente perinatal La dula es la que acompaña En el parto Pero la educadora perinatal Es la que te da la preparación Para ese momento Y en los últimos tiempos Hay una gran confusión Ser dula Es haber tomado un curso De tres días Y ya puedo acompañar al parto O yo ya tuve una dula un día Y te voy a acompañar al parto Y ya soy dula Pero la preparación Hay que profesionalizarla O sea Existen cursos Y esto no es una preparación De un día tome un curso Esto es una educación continua De que todos los días Hay conocimientos nuevos Todos los días Hay nuevas técnicas Nuevas formas de enseñar Nuevas formas de integrar Todo el conocimiento Entonces es educación continua Educación continua Aun cuando Bueno La Universidad de Anáhuac Tiene un diplomado La Universidad de La Salle también Hay cursos Hay cursos Y hay muchas mujeres Cada día jóvenes Preparándose Preparándose Pero yo siempre les digo Ve el currículum De cada una Y decide Decide Qué es lo que necesitas tú Y que comulgue Con tu manera de ser Eso es muy importante Que comulgue Con tu manera de ser Con tu estilo de vida Y con los ideales Que tú tengas Y con el tipo de crianza Que tú quieras Para tus hijos Claro Porque O sea Llegan a hablar Hablamos por ejemplo El tema de alimentación Yo tengo un cuadro Durante mi clase Que tiene una embarazada Y dice Con unos guantes De estos que utilizamos En la cocina Y dice Lo que estás cocinando Requiere los mejores ingredientes Cuando hablamos del tema Y se ponen a la defensiva Porque son personas Que comen Procesados y demás Bueno Aquí no vuelve a la clase ¿Por qué? Porque le estás removiendo Algo que no le gustó Y si tú no quieres oírlo Hay quien si se da La oportunidad Y dice Si es cierto Yo voy a cuidar a mi bebé Voy a cuidar Lo que le estoy dando Pero hay quien no quiere Escucharlo Y está en toda su libertad Así es Está en toda su libertad Entonces Si es bien importante Que busques un lugar Que comulgue Con tu forma de ser Que tú entrevistes A la persona Con la que te vas a preparar Que tú veas su currículum Que sepas Que nos demos un tiempo Para saber Quién va a estar con nosotros Porque te digo Esto es educación continua Como en todas las profesiones Muy bien Pues yo les agradezco mucho Te agradezco a ti Daniela Que nos hayas acompañado Yolanda sigue con nosotros Felicidades por esta labor Que has logrado Ahora De acuerdo a tu experiencia Ahora con los niños En este trabajo docente Que haces Ya nos vendrás a compartir Los avances Gracias por haber estado Bebes de parto humanizado Tenemos Así es Muchísimas gracias Nosotros continuamos Con más Síganos Recuerda que también Nos estamos escuchando A través de la radio Un saludo para todos En 1550 De AM Volvemos Recibir atención de calidad Y calidez Antes, durante y después Del embarazo Pues es lo que buscamos Cuando somos unas mujeres Informadas Y eso se trata Esto Saber A qué vamos Como ya bien lo indicábamos En qué momento estamos Y qué más podemos hacernos Para estar bien Y para que nuestros hijos También lo estén Yo le quiero dar la bienvenida A Yanira Jacobo Cristóbal Bueno, pues que ustedes La aventan Un bebecito en su vientre Y ella es justamente Una mamá informada Una mamá que está Llegando a este A este nivel En que Todas las personas Le dan consejos Diferentes Y ella dice Yo quiero saber Qué es lo más adecuado Quiero ser congruente Con lo que yo Con lo que yo pienso Con lo que yo predico Y quiero trabajar así Para llevar un embarazo Saludable Y para después Pues tener una crianza Adecuada para mi niño ¿Cómo te ha ido Con este proceso? Bienvenida Muchas gracias Vero Gracias por la invitación Muy contenta ¿Por qué? Porque como Como llegué con Yola Fue una situación En donde Unas amigas Me informaron De acerca del curso En donde me Me vieron Perdida O sea Yo estaba Asustada Yo pedía cesárea O sea Yo decía Yo me voy Por lo más fácil ¿Por qué? Porque en vez De informarte Te desinforman O sea Empiezas a escuchar A toda la gente A tu alrededor Y todo el mundo Te dice Puntos de vista Diferentes Que se respetan Pero llega un momento En que digo Bueno ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que yo Realmente quiero? Y me contactan Con Yola Entonces Yo llegué Híjole Y me acuerdo Muchísimo de esa plática Porque yo llegué Asustada Llegué como Vilmente a desnudarme Con ella Y decirme ¿Sabes qué? No sé O sea Estoy embarazada Pero no sé Ni para dónde Y me acuerdo Que quería ir sola No quería que Mi esposo Me acompañara Porque dije Bueno Déjame yo Me desahogo Y él me dijo A ver espérame En esto estamos los dos Y si tú te vas a informar Y tú te vas a preparar Pues yo quiero estar contigo Justamente Para que nos preparemos Los dos Y eso es lo que decíamos Que acerca a las familias En este caso El papel del padre Yolanda Que nos platiques Es fundamental El papel de la persona Que te acompaña De la pareja Se acerca más A los dos Y además El bebé Por supuesto Que lo siente Claro Claro Como decía Isabel Hace unos Hace un momento El papá está presente Pero muchas veces No sabe qué hacer Mi esposo Me lo dijo Alguna vez Me sentía Como un extra De una película Estaba ahí parado Pero no se sentía Le daba miedo O sea A los hombres Les impone mucho Esta experiencia Muchas veces Llegan al curso Diciendo Yo vengo Pero yo No quiero acompañarla Al terminar el curso Obvio Están convencidos De que quieren estar Ante la presencia No es que ya no les quede De otra No O sea Lo deciden Lo deciden Con convicción ¿Por qué? Porque empiezan a informarse Empiezan a ver la importancia Y llegan O sea Se dan cuenta Que es una fiesta Una fiesta De celebración De la vida Que llega a la vida A su hijo Y ellos se integran Como familia Entonces Están locos De emoción Cuando hay contacto Piel a piel Con ellos El papá carga Al bebé La mamá Bueno Son momentos Muy emocionantes Yo me siento muy honrada Cuando las acompaño Porque Porque estás viendo El milagro de la vida El nacer De una familia Y aunque he visto Nacer muchos bebés Todavía se me hace un nudo En la garganta Al ver esa felicidad De verlos por primera vez Encontrarse con su bebé El estrés Es un factor fundamental Que lo tenemos Lo podemos tener presente Si queremos ¿No? ¿Cómo te ha bajado a ti Ese nivel de tensión Al ya tener Esta información Que te dice ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Cómo se va a ir transformando? ¿Cómo va a ir viviendo Estas etapas? Y que Tal vez no vayas A algo que Ya no lo conoces aún ¿Verdad? Pero ya vas con esa información ¿Cómo ha cambiado eso en ti? Totalmente Yo cuando llegué con Yola Yo no dormía O sea Yo era de estar pensando El hecho de ¿Cómo va a ser? ¿En qué momento? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque pues Ser mamá primeriza Pues obviamente Estás desinformada Entonces realmente Cuando empiezo a platicar Y cuando empiezo a tomar el curso Cuando empiezo yo A tener este conocimiento Porque me acuerdo muchísimo Que Yola me dijo El conocimiento es responsabilidad Ya cuando empiezo A tener yo el conocimiento Y al darme cuenta De las cosas Ya las pienso Ya digo Ah O sea A ver Respira Cálmate Me empiezo a tranquilizar Entonces mi estrés Mi estrés Claro que ha bajado bastante Sí ¿Por qué? Porque me siento acompañada Porque me siento tranquila Porque sé que si algo me pasa Yola Está pasando esto Entonces tengo esa confianza De que no estoy sola Vaya Y de que me están acompañando Y de que me están apoyando Y de que ya sé Cómo tomar las cosas ¿No? ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento Porque es una información Aplicada Entonces realmente Sí he aprendido bastante Con ella Y sí me acuerdo muchísimo Que en cuestión de nutrición Me decían Yanira come Come todo lo que puedas Y disfruta que engordes Y todo Y cuando llego yo Al tema de nutrición Digo sí Pero qué le estoy dando Cómo estoy cocinando Qué ingredientes estoy utilizando Para cocinar lo que traigo ¿No? Mi bebé Que es lo más importante Entonces me ha cambiado totalmente Y el estrés Claro que ha bajado Muchísimo ¿Cuál ha sido la experiencia? Yo la En cuanto a mujeres Que llegan a este tipo De preparación Que tienen otra concepción Muy distinta Que van convencidas En el caso Que ya platicamos De las cesáreas Del parto Yo tengo Dirían Yo tengo tal edad A mí me dijeron Que va a ser una cesárea Por mi edad Por ejemplo Otro factor Estatura No sé Es estrecha Yo vengo convencida Y Pero de todos modos Quiero saber Qué es este curso No quiero saber Qué es este tipo ¿Cómo les cambia La perspectiva? Hay muchas historias Hay muchas historias Yo tengo ya Alumnas de segunda generación O sea que las mamás Fueron en algún momento Al curso Y ahora que las hijas Están embarazadas Llegan Las mamás Las mamás Me las presentan Yo creo que uno De los grandes retos Es cuando una mujer Ya tuvo una cesárea Anterior Y ahora quiere experimentar Un parto Y se prepara Y dice Quiero un parto Quiero la experiencia Y tienen tres partos Después de una cesárea Tú mencionas Algo muy importante Porque mucha gente Que les dices Muchas mujeres Oye ¿Y qué va a ser cesárea? Porque la primera fue cesárea Tiene que ser Claro que no ¿Por qué hay esta idea? Porque es una concepción Generalizada Pero para lograr esto Hace falta preparación Hace falta desearlo Y hace falta Un equipo médico Que te apoye En esa decisión Que no sea Que por rutina Cesárea anterior Nueva cesárea Claro que no O sea Hay mujeres que han tenido Cesárea Dos cesáreas Y después un parto O sea Esos son los retos O mujeres que llegan Diciendo No Yo vengo Porque él me trajo Pero yo Yo cesárea Y yo O sea Ya vienen con todo Su programa hecho Y a través de las sesiones Van cambiando Y se van dando cuenta Yo no les Yo siempre les digo Al iniciar el curso Yo no tengo la última palabra Te voy a dar Lo mejor Lo que yo estudio Lo que yo sé Que es lo mejor La evidencia científica La última palabra La tienes tú Entonces La responsabilidad Y mi O sea Trato de Que en las clases Despertar en ellas Esa capacidad Inata Esa confianza En sí misma Anoche despedí A una alumna Que era su última sesión Y está en días De dar a luz Y le dije El momento O sea Lo más importante Es que tú confíes En tu cuerpo Tienes que confiar En tu cuerpo Y si tú confías En tu cuerpo Las cosas se van a ir a dar En el momento Que tú dudes Y si no puedo Y si la doctora dice Y si esto En ese momento Te desarma Tienes que confiar Ante todo En ti Y saber que quieres Igual que para la lactancia Primer requisito Para un éxito Con la lactancia Es Querer hacerlo La convicción Y el amor Por nuestros hijos El conocimiento Se obtiene fácil La decisión Eso viene De cada quien Muy bien Pues gracias por estar Aquí con nosotros Y continuamos Con el tema Después de esta pausa Yo le invito Que más adelante Pueda tener acceso A todos estos programas A través de YouTube Y también Pues puede checar Nuestra página En Facebook Como Mamás en Sintonía Regresamos El miedo al dolor Es el que muchas veces Nos lleva por caminos Equivocados Y cuando sabemos Yola Que el miedo Nos avisa Nos avisa De ciertas cosas Que vienen Que para algo Existe El dolor Entonces Ya vemos las cosas Un poco distintas Vamos a sentir dolor En este caso Cuando haya un parto Pero pues esto nos indica Que vienen otras cosas ¿No? Claro Yo creo que una de las razones Por las que muchas mujeres Dicen Yo quiero que me hagan Una cesárea Y no quiero saber más Es el miedo al dolor ¿Por qué? Pues porque está Muy mal etiquetado El dolor ¿No? Pero a fin de cuentas El dolor Es un aviso Que te da el cuerpo Si a mí me duele Una parte de mi cuerpo Yo tengo que entender Por qué me está doliendo Y hay dolores Que son fisiológicos O sea La cabeza del bebé Va pasando por el canal vaginal Toca terminales nerviosas Y pues claro Se sienten Pero si Esa persona Que lo está sintiendo Entra en pánico Se va a tensar Y si se tensa Le va a doler más Y se vuelve un círculo vicioso Entonces En la clase Vemos técnicas Para manejo del dolor O sea Tú deja No hagas oposición Deja que fluya La contracción Y la sensación De la presión Va a disminuir Yo a nadie Le garantizo Que no va a doler Un día me preguntan ¿Qué tanto duele? O sea Yo no te puedo dar la medida Lo único que te puedo decir Es que es una experiencia fuerte Es una experiencia fuerte Para quienes lo hemos vivido Yo le llamaría la experiencia De las experiencias Es una experiencia fuerte Pero Me darán la razón Que es un dolor Una sensación Discontinua Nos da La naturaleza No se equivocó en nada Nos da Se nos quita Tiempo de recuperación Nos vuelve a dar No es un dolor Son las fases Exactamente Entonces Pero es un dolor Discontinuo Y tiene una razón De ser Y cada vez Que Cuanto me dicen Dime cuánto me falta No sé cuánto te falta Nada más decirte Que tienes una menos Que ya te falta Una menos De lo que te faltaba Y Les doy herramientas Farmacológicas Es diferente Un dolor Sola Que un dolor Acompañada Un dolor Con recursos Les doy un botiquín De primeros auxilios No farmacológicos Que es una bolsita Donde dice Respiración Relajación Aromaterapia Masaje Acompañía Flores Música Todas estas cosas Te van a relajar En el ambiente Y la sensación Va a ser diferente A que si estás Sola Y asustada Así es Y es que Podemos ver En los medios Podemos ver Incluso en las películas Las respiraciones ¿No? Ah ya con esta respiración Voy a estar bien Pero es Son muchas cosas más Y Es crucial Esto de sentirse acompañado Sentirse tranquilo Que estás con la persona Adecuada Que además Tienes Pues un equipo Multidisciplinario Que puede Hacer algo En caso de que Suceda Alguna situación ¿No? ¿Qué has aprendido Tú a lo largo De este tiempo Que llevas de tu embarazo Y cómo te sientes Ahora lista Para tener a tu bebé Ahorita me siento Muy emocionada Te soy bien honesta Y te cambió Por supuesto Claro que me cambió O sea Realmente yo decía Yo voy a dar a luz Con cesárea ¿Por qué? Porque es lo más sencillo Y ahorita le digo O sea No Platicando con mi esposo Lo que le digo No O sea Yo quiero disfrutar El momento del parto Sé que va a doler Y porque me dicen No es por asustarte Pero duele Pues sí me imagino No me imagino La intensidad Pero a lo mejor Tengo ya las herramientas Para que el dolor Sea menos Y me decían Disfrútalo O sea En ese momento Disfrútalo Porque es un dolor En donde Al momento en que lo veas Todo se te va a olvidar Entonces digo He aprendido A tener estas herramientas Para que el dolor Lo sepa manejar En el momento O sea Que realmente En ese momento Me puede enfocar En que somos Él y yo ¿No? Acompañada Y teniendo todo Todo este acompañamiento Que me ha brindado Yola Y que he aprendido Muchísimas cosas Sí me da más tranquilidad De decir Bueno O sea A disfrutarlo Y a lo que venga ¿No? Porque realmente Es algo Es una emoción Es una vida Y que la naturaleza Como bien dice No se equivoca Y porque estamos Diseñadas para eso Así es Estamos diseñadas Para eso Y hay que dejar Fluir las cosas Es importante Eso que creamos En lo que podamos Dar como mujeres Es importante El acompañamiento Pero también Con quienes nos estamos Dirigiendo Y quienes nos están Dando esta información Tú me platicabas Yola De estas certificaciones Que se dan A personas Que es estilo de vida ¿No? Poder estar junto A las mamás Y estar informadas Acercándoles Estos conocimientos Para que Pues tengan un desarrollo Pues de lo mejor ¿No? Tú te has capacitado Y a lo largo De mucho tiempo Y además Hay otras personas Que también en el estado Están cumpliendo Una función Muy importante Pero esto es Un trabajo De siempre De actualizarse Afortunadamente Esta red De partidarios Y partidarias De la atención Humanizada Está creciendo Y esto es una labor De equipo O sea La protagonista principal Es la mujer Que va a dar a luz Pero para que esto Se lleve a cabo Y se realice Su sueño De que sea una buena experiencia Hace falta un equipo A su alrededor Hace falta Que su obstetra Sea humanizado ¿Sí? Hace falta Que el pediatra Sea humanizado Hace falta Que sepa Qué tipo de detención Merece Que el papá Sepa que es parte importante Y que quien le está Dando esa capacitación Sepa Cuál es la realidad De nuestro país Cuál es la situación Individual De esa persona No es así Seguí un cassette Donde todas Una, dos, tres Y así respiras Uno, dos, tres No, no, no No somos máquinas Somos individuos Es que tendría que ser así Siempre, ¿no? Humanizado ¿Por qué hemos perdido entonces? ¿Por qué recuperarlo? Por el exceso Qué bueno que exista La ciencia y la tecnología Pero creo que hemos llegado A un abuso Se trata de Qué bueno que los hospitales Tengan terapia intensiva Pero todos estamos esperando No utilizarla nunca, ¿verdad? Pero qué bueno que exista Entonces La ciencia y la técnica Están al servicio De quien la necesita Y una embarazada Es una paciente sana En la mayoría de los casos Entonces Esa paciente sana No necesita Toda la cadena De intervenciones médicas Que se ofrecen Ya sea por ser escuela Ya sea por ser Este Negocio Sino darle lo que Se necesita Qué bueno que exista Pero para esto Hay que tener Enseñanza Atención médica Ética Enseñanza ética Y Y darle la mejor bienvenida A ese ser humano Que está llegando En el país ¿De qué cifras Nos puedes hablar En cuanto a esta Atención humanizada En cuanto al Practicar cesáreas Y cómo vamos avanzando? Mira En los objetivos Del milenio Que la Organización Mundial de la Salud Comprometió A todos los países Integrantes Se dieron 15 años Y el 2015 Es la fecha límite Para disminuir La mortalidad Y la morbilidad infantil Y materno infantil Y llegamos al 2015 Y la diferencia Es muy poca Cifras Lactancia Nos están diciendo Que 6 meses Es lo que el bebé Requiere Como lactancia exclusiva Tenemos en el país Una triste cifra De 14.4 Cuando en el 2014 Teníamos arriba De Una cantidad Arriba O sea que Estamos empeorando Y esto es muy grave Para la salud De los mexicanos ¿Qué población mexicana Le espera a este país Sin lactancia materna? Con alergias Con enfermedades Con infelicidad Se nos recomienda Que no pase Del 15% La norma oficial mexicana Que no haya cesáreas Del más del 15% En hospitales De segundo nivel Y de 20% En tercer nivel Y tenemos cercanas Al 50% En instituciones públicas Y de 80% En la medicina privada Entonces esto Nos está hablando De que la atención Humanizada Realmente Está en un 10% Y esto Es muy grave Y hay que hacer mucho Esto es muy grave Para el país Países europeos Donde hay muy pocos Nacimientos Donde Se cuida mucho A la mujer Que se embaraza Y tiene un bebé Tienen tasas De cesárea De 7-8% Que tienen las mujeres De allá Que no tengan Tengamos las mujeres De América Y estamos hablando De un problema Global De un problema Mundial El año pasado Vino una delegada De la organización De las Naciones Unidas Y nos hablaba De que el movimiento Que se gesta en México Es pionero en el mundo ¿Te parece bien Que me platiques A regresar a la pausa De esto? Porque es importante Saber estas cifras Y saber Pues qué podemos hacer También te agradezco Yanira Que hayas estado aquí Con nosotros Y el mayor de los éxitos Gracias Vamos a una pausa Y regresamos con más Escuchábamos algunas cifras Alarmantes Pero hay otras Alentadoras Y estamos hablando Que en este país Pues está Ya está corriente Está todo este movimiento Que se está impulsando Porque tengamos hijos Más sanos Que es el punto principal Y porque Respeta nuestros derechos Desde que estamos embarazadas Y a la hora De criar a nuestros hijos Nos platicabas De una visión De la organización De las Naciones Unidas Si el año pasado En el foro De partería De Nacer en Paz Vino una delegada De las Naciones Unidas Y cuál era La perspectiva De este movimiento Y de la atención Humanizada Y de la partería Y de recuperar El nacimiento natural Y cuál era la situación De México Y bueno Nos dio la buena noticia Que con tanto movimiento En México México es un parteaguas En el mundo En cómo las organizaciones civiles La población Está logrando recuperar esto Con el apoyo Con el reconocimiento De las autoridades en salud Como son la Organización Mundial De la Salud En México No estamos mal En leyes ¿Sí? Tenemos decretos Tenemos leyes Tenemos normas Lo que nos falta es Asumirlas Y practicar Y practicar Muchas veces se habla De que esta atención humanizada Esto de tener un parto En agua De tener un parto Humanizado Acompañado Se da solamente En las mujeres Que pueden pagar Este servicio Tenemos una oferta Muy limitada De obstetras humanizados ¿No? En Morelia Tenemos dos Así es Sí Pero de ahí También tenemos Esto que decíamos Toda una red Que ha ido abriendo Este camino ¿No? A tener más información Así es Pero por ejemplo Yo y el equipo De parte humanizado Que ya se conoce aquí ¿No? La doctora Karina Ledesma O el pediatra Juan Pablo Tenemos una Y con las otras Educadoras perinatales De Morelia Tenemos una Asociación civil Que Secretaría de Salud Nos ha confiado Capacitación A su personal De todas las jurisdicciones Del estado En cuestiones de lactancia Y de atención humanizada Entonces a mí Me da mucho gusto Que Secretaría de Salud Ya nos reconozca Como sociedad civil Que estamos Lo que hacemos Y ahora El hospital de la mujer Que pretende ser Es un hospital Público Con 75% De pacientes obstétricas Está muy preocupado Por nominarse Como hospital Amigo del niño De la niña Y nos ha confiado También la capacitación De su nuevo personal Y ahora son aval Y además Nos invitó A hacer el aval Ciudadano Del hospital ¿Qué es el aval Ciudadano? Sociedad civil Evaluando Evaluando Los resultados Del hospital Y esto es un Una iniciativa Gubernamental ¿Sí? Somos ciudadanos Voluntarios O sea Que solamente Vamos Y encuestamos Los resultados Que está presentando El hospital Y se está trabajando Especialmente En el hospital De la mujer Por fomento A la lactancia Se empezó La construcción Del banco De leche Tenemos un lactario Con mucho Tienen un lactario Con mucho éxito Y ahí va ¿Por qué? Porque la atención Humanizada Estas opciones Amables De nacimiento No están dirigidas Solamente a la mujer O a la pareja Que puede pagar Un servicio Están dirigidas A todas las mujeres Que estamos dando A luz Ciudadanos A este mundo Y todas Merecemos Esa atención Merecemos Como bien indicamos Un trato Con calidad Y con calidez Porque es uno De los momentos Más importantes De nuestra vida Y no vamos A llegar A una sala De parto A que nos maltraten A que nos humillen Y además A que nos suministren Algunas sustancias Que ni siquiera Sabemos que son Así es Por eso Cuando una paciente Es informada Pregunta ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No? Y siempre les digo Que no te pregunten Y no te hagan firmar nada Durante la contracción Porque en esos momentos Uno está en otro mundo Necesitamos Tener la información Tomar decisiones informadas Platicarlo desde antes De qué es lo que queremos Qué es lo que necesitamos Qué es lo que merecemos Para en el momento De vivirlo Sepamos O sea Qué es lo que merece Y esto tiene que ver Mucho con la autoestima De las mujeres Con el empoderamiento femenino ¿Qué merezco yo? No es resignación De ni modo Así es cuando uno Tiene un hijo Ni modo Es un hospital público No Todas merecemos Una atención Con calidad Con calidez Con amabilidad Y todos los bebés Por nacer Merecen El mejor nacimiento La mejor bienvenida ¿Qué hacemos En caso De que suceda esto Que llegamos A un hospital Y nos estén imponiendo Cosas Que no seamos Nosotras Pues el punto de partida De todo Que no seamos Lo más importante Ellos llegan Y hacen lo que quieren ¿A quién podemos Acudir? Primera cosa Tienen que estar informadas De cuál es la atención Que merecen O sea Tengo derecho Por ejemplo A estar sentada A deambular No, no hay espacio Le voy a dar vuelta A la silla No, no me pueden tener Acostada todo el tiempo Yo quiero sentarme La norma oficial mexicana Dice Si a un médico Tú como paciente Le dices La norma oficial mexicana Dice La organización De la mundial De la salud Dice que a mi bebé No le pueden dar Sus edáneos de leche Porque en la primera hora Hay que fomentar la lactancia Te van a tratar diferente Porque van a decir Esta señora Está informada Y antes de que nos demande Y antes de que vaya Con la med Y antes de que se queje En la dirección Y nos llame la atención Te empiezan a tratar diferente Entonces el buen trato Sin pedirlo Debería de venir De parte de todos Hacia la mujer embarazada Y hacia el bebé Pero vivimos Con una autoestima dañada Como pueblo mexicano Donde dice Ni modo Pues es la enfermera La bata blanca Que venga lo que te La enfermera Así lo tengo que aguantar Porque así es No, así no es Merecemos un trato digno Por el hecho de ser Seres humanos Así es Pues yo te agradezco mucho Que hayas estado con nosotros Por supuesto Que la invitación está abierta Para que nos vengas A compartir tu trabajo Pues un trabajo noble Un trabajo que tiene que ver Con la vida Y con las familias Te pediría que nos dieras Algún número telefónico En donde podemos buscar Sí, mire Soy Yolanda Echeveste Me pueden buscar en Facebook Como Yolanda Echeveste O les doy un celular 4431 67 9869 ¿Actualmente está un curso Para el parto? Tengo preparación Continuamente estoy iniciando Cada seis semanas Preparación para parto Porque se pide que inicien Después de 22, 24 semanas Tengo preparación para adolescentes Tengo acompañamiento en el postparto Asesoría en lactancia Y ahora novedad Tengo una sesión De preparación pregestacional Si estoy planeando bebé ¿Qué me espera? Y darte la oportunidad Como pareja De ir tres horas A reflexionar ¿De veras queremos un bebé? Y aprender Y estar como deseamos Bien informados Gracias por haber estado aquí Gracias por la invitación Estaremos a frente de tu trabajo Y aquí por supuesto Es un foro abierto Para todas ustedes Muchísimas gracias 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 a ustedes Por habernos acompañado También agradecemos El patrocinio de Esfera Y les esperamos en la próxima De Mamás en Sintonía Pásenla bien